Dile a él Tú que sabes por dónde andará Que le espero a cada amanecer Y que empiezan a cicatrizar Mis heridas Que me acuerdo de sus ojos grises cada día más Que las horas me parecen años y no estoy con él Y que el viento se ha llevado mi rencor Y mi cama está tan fría si él no está Y mis labios han dejado de reír Porque él se ha ido Si lo encuentras algún día cuéntale Que mis sueños han dejado de volar Que me acuerdo cada día más de él Y que le quiero Dile a él Tú que sabes por dónde andará Que me muere por saber de él Que mi alma quiere darle amor Y tiene prisa Que daría un trozo de mi vida por hablar con él Y que el tiempo no tiene sentido si no es junto a él Si lo encuentras Si lo encuentras ven a casa y cuéntame Si temblaba al oír hablar de mí Si sus ojos le brillaron al saber Que aún le espero Si te dice que no le has visto Si te dice que de mí ya se olvidó Y que ahora en otros brazos es feliz Cuéntame que no le has visto Miénteme Y que le quiero Y que le quiero Si te dice que de mí ya se olvidó Si te dice que de mí ya se olvidó Te dice que de mí ya se olvidó